saludos amigos con mucho cariño a todo el mundo entero es muy lamentable lo que está pasando con los países hermanos de ucrania y rusia pero lo que trae consecuencias es desgracia es hambruna en el mundo entero posiblemente un colapso en la economía mundial ya hemos visto con experiencias pasadas en la primera guerra mundial la segunda guerra mundial que hubiese pasado en ese tiempo si hubiese existido lo que actualmente estas potencias mundiales que ustedes pueden investigar en google bueno en algunas plataformas de investigación como es la bomba atómica y se dice también que hay bombas biológicas también pueden compartir con esa libertad de expresión todos los países de todo el mundo entero es un conocimiento un voz populi no que hay bomba